Men for women, men for women, que todo el mundo grite, men for women, escritoras, escrituras, es rap de literatura, porque la violencia se cuela en cualquier fisura, es nuestro camino, unidos por el destino, nuestra memoria, sin olvidar la historia, así que men for women, men for women, que todo el mundo grite, men for women, errase una vez, en nuestro pasado, hombres inteligentes escribían tratados, las mujeres laudaban y las defendían, luchando contra un mundo que no las querría, Italia no es solo, pizza, pasta y chao bella, También el renacimiento y la querella, contamos con Bembo, Betus y Paleario, sus palabras hoy sustentan nuestro escenario, Guitone Agripa y Hortensio, Lando, voces masculinas investigando, Domenic y Dolce, junto a Fren, su ola, basta con el machismo, es la filogenia que mola, De piccolo mini, tarda no ata cuato, Tazo sigue atentamente todos nuestros pasos, el camino de las mujeres llega hasta al parnazo, así que todo el mundo a gritar, men for women, men for women, que todo el mundo grite, men for women, Escritoras, escrituras, escrituras, es rap de literatura, porque la violencia, se cuela en cualquier fisura, es nuestro camino, unido por el destino, nuestra memoria, sin olvidar la historia, así que men for women, men for women, que todo el mundo grite, men for women, Te sirve de repaso, es nuestro camino, hombres y mujeres, unido por el destino, men for women, es nuestra memoria, nuevos retos, sin olvidar la historia, poemas, canciones, diálogos, obras, Que dibujaban todas sus pasiones, dignificando así a sus amigas, y compañeras, para superar el olvido, y todas las barreras, otros no creyeron en su capacidad, Por eso hemos, creyado, esta hermandad, las mujeres no saben escribir fino, vas muy equivocado, leyete sabadino, las mujeres no son un buen negocio, escucha lo que dice Faustino, da traducción, Y si todavía tu mente no, arranca adelante, con lance y con barba bianca, no importa si con traje o con monkey, ni nunca es, mal momento, para escuchar broncine, así que todo el mundo, men for women, men for women, que todo el mundo grite, men for women, Escritoras, escrituras, es rap de literatura, es rap de literatura, porque la violencia, se cuela en cualquier fisura, es nuestro camino, unido por el destino, nuestra memoria, sin olvidar la historia, así que men for women, men for women, que todo el mundo grite, men for women, Ahora pretendemos reflexionar en directo, sobre los hombres que hacen lo correcto, Abrir un recorrido donde queden huellas, y las mujeres del pasado brillan como estrellas, Speroni, Strozzi, y Bruni de Pistoia, una storia sin mujeres es una paranoia, Maggi, Colonna y Vincenzo Sigonio, escucha estas voces, recolga el testimonio, Marinello, Borro y Filogenio, toma la palabra y súbete al proscenio, Equícola, Gojo y Vespasiano, únete y échanos una mano No depende del sexo, el arte y la brueza, cuenta la cultura, no la naturaleza Una mujer escritora no es nada raro, escucha nuestro flow si no te queda claro